¡Ja, ja, ja! ¡Vasayetlo de Tonalue, México y del Mundo! Estamos en una nueva transmisión de Tastoni Arte a través de su canal favorito, su canal del hogar, MXTB. Y Vasayetlo, por segundo año consecutivo, nos encontramos aquí en la FIL, en la edición 2022. Cádense para conocer, porque tenemos preparado el día de hoy. ¡Gaizca, que no! ¡Aro, bro! Ahí viene el Tastuan Coyote por el Cerro de la Reina va a entrevistar personajes de su cuna alfarera. Él trae su máscara de arte botas negras, palo y capote invitando al vasayaque a la cultura y el mitote. ¡Eso! ¡Échale el Tastuan Coyote! ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el Tastuan Coyote y ahora tú bailas, que a quemar. ¡Eso! Se oye la de Chimacacé desde el Cerro de la Reina va a tener buen músico y buen valor. ¡Ajá! ¡Eso es Tastuan Coyote! ¡Peluca, pala y capote! ¡Eso es Tastuan Coyote! ¡Urrimero! ¡Eso es Tastuan Coyote! ¡Todo el mundo lo conoce! ¡Eso es Tastuan Coyote! ¿Cuál y o no cuál? En sus tradiciones contará. Vas allá tú eres Tonalada de México y el mundo. Estamos en una nueva transmisión de Tastuan y Arte. ¡Ja, ja, ja! Ya se despide el Coyote da media vuelta con su garrote. No se descuida poquito porque un varazón me le pone ¡Eso es Tastuan Coyote! ¡Eso es Tastuan Coyote! ¡Aisca quema! Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo en este segundo año consecutivo aquí en la FI, la Feria Internacional de El Libro en la edición 2022 contamos con la presencia del país invitado de los eminatos árabes y vamos a ver qué es lo que nos espera en esta cápsula ¡Aisca quema! ¡Aisca quema! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aisca quema! ¡Muy bien! ¡Aisca quema! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡A las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aisca quema! muchas gracias. muchas gracias. ¡Luzi! ¡Luzi! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Gracias! ¡Me paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Nada! ¡La última! ¡Foto! ¡Ayzka! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bek show! ¡Bek show! ¡A ver! ¡La última foto! ¡Ok ok! ¡Bek show! ¡Bek show! ¡Rasel Chayema! ¡Ah! ¡Bek show! ¡Gracias! ¡Bek show! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Ahí está Gema! ¡Rasel Chayema! ¡Ya! ¡Rasel Chayema! ¡Liviera! ¡Ahí está! ¡Amigos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ahorita viene! ¡Nos vemos! ¡Ahorita viene! ¡Ahorita venimos! ¡Regresamos! ¡Ahorita venimos! ¡Gresamos! ¡La última! ¡La última! ¡La última foto! ¡Toma el maskón! ¡Vilcome back! ¡Vilcome back! ¡Vilcome back! Lo acaban de... Vamos corriendo One minute One minute Welcome back ¿De dónde nos visita? ¿Aquí de Guadalajara? Ahí está Por nada Reparto de máscaras, paleros, encarregados y presentadores De David Pagel Bien, Basalía Cleetonalá de México y del Mundo Me encuentro con el profesor David Pag Maestro, un gusto tenerlo por acá en nuestro programa Muchísimas gracias, el gusto es mío No, hombre, al contrario, la verdad es que estamos Nosotros bastante contentos Estoy encantado de platicar contigo porque Como te decía, el libro se llama Reparto de Máscaras Y para mí fue una inspiración Conocer a Mónica y a los Tastuanes Al mismo tiempo que escribía el libro Maestro, hombre, muchas gracias En este libro, precisamente, Reparto de Máscaras Paleros, encarregados y reventadores El maestro expone una serie de palabras Del lenguaje común Del lenguaje contemporáneo Maestro, en ese sentido Tengo una pregunta para usted ¿Me permite? Por supuesto Bien, mire, nosotros somos una comunidad en resistencia Y hemos sido señalados con estas palabras Que usted aborda en su ensayo Palabras que buscan deslegitimizar nuestras acciones Reducir el valor de nuestra lucha Y nuestra causa Sin embargo, aquí una cuestión muy importante, profesor Las máscaras se han convertido en la vía para mostrarnos Y para mostrar quiénes somos Más allá del calificativo que recibimos ¿Qué nos puede decir usted acerca de las máscaras Como metáfora de resistencia? Cuando yo me metí a leer lo que dicen los intelectuales mexicanos Sobre las máscaras como Octavio Paz, Amel Ruiz Y vi que veía las máscaras como pura negatividad Como una forma de esconder Esconder lo que somos En el fondo somos algo Pero mostramos por fuera que somos otra cosa Me pareció una forma de hipocresía Porque en México las máscaras Las máscaras zapatistas Las máscaras de los luchadores libres Y las máscaras de los tastuanes Y de todos los grupos culturales que existen No son una forma de esconder Son una forma de actuar Y de resistir Y hay que cambiar las metáforas Las metáforas se congelan Y ya dejan de decirnos verdades Y nos ocultan las verdades Y es hora de cambiar estas máscaras A través de, como lo haces tú Que es una forma valiosísima A través de usarlo Y hacer un discurso muy profundo alrededor Y también desde la academia Modestamente como podemos Escribiendo los libros Y diciendo Las máscaras tienen otro sentido Y hay que usarlas para lo que sirven Que es para actuar Para resistir Y para proponer Formas políticas distintas Una resignificación Una resignificación total Que es al mismo tiempo Teórica y práctica La lucha de las y los tonaltecas De la comunidad Nahua Se identifica con lo que usted escribe En el capítulo que precisamente llama Reparto de máscaras Y los valientes que se ponen La máscara de valientes Son nuestros astuanes Como usted ya lo conoció Y lo presenció en el Cerro de la Reina En este sentido ¿Cuál es la opinión que usted tiene De estas resistencias Que portan una máscara Como emblema de lucha? Yo creo que la máscara Que da un sentido singular De la lucha Es una cosa magnífica Porque al mismo tiempo Que muestra Que es una cultura Con un lenguaje Una comunidad Una historia Viva También y absolutamente viva También conecta Con las luchas De todos los demás Y yo es lo que he visto Con los astuanes Y con su propia lucha Que defienden Un territorio muy particular Defienden el derecho Que tienen a su cultura Pero al mismo tiempo Esto conecta Con todos los que luchan Al mismo tiempo Con sus otras máscaras Entonces la máscara Es singularidad Y universalidad Y eso es lo que me parece Fantástico Lo que ustedes hacen Últimas dos preguntas ¿Plantea usted Realizar otro libro Que aborde otras palabras? Porque ya lo mencionaba Usted en su presentación Hay muchas más palabras Que se utilizan comúnmente Y hay que darle La reinterpretación Porque muchas veces Las usamos Sin saber el trasfondo Desde luego Que deslegitimizan O cambian el sentido Por ejemplo Agitadores Burócratas Grilla Etcétera ¿Plantea usted Realizar otro volumen? Sí De hecho ya estoy Por terminarlo Estoy por terminarlo Y me gustan mucho Las palabras que tú propones Una de las que dije En la presentación Que también está ahí En el centro del discurso Es Naco ¿No? Los Nacos Y entonces Fifi Un montón de palabras Que surgen Y que hay que ponerles Una atención especial Entonces No solo Yo tengo el oído Bien puesto Para ver qué palabras Son las que importan Sino me gusta Recibir sugerencias Suyas Así que vamos a Sentarnos a platicar A ver cuál te parece El vocabulario Más fundamental Para ir sumando Para ir sumando Exacto Perfecto maestro Finalmente nos puede hacer Una descripción De este Su valioso ensayo ¿De qué trata Para que el público Detonará de México Y del mundo Que nos está viendo? Pues es un libro Sobre cómo cierto vocabulario Intenta Invisibilizar Y callar A muchísimas personas De la sociedad mexicana Y dejarlas sin voz Entonces las palabras Sirven muchas veces Para dar voz Y para expresar Descontentos Para expresar ideas Pero también pueden servir Para hacer invisibles A los otros Y este ensayo Lo que denuncia Es justamente Que estas tres palabras Le quitan la acción A las personas Maestro David Yo le agradezco mucho Por sus palabras La verdad Ya en el detrás de cámaras Recibí su autógrafo Su dedicatoria maestro Le agradezco mucho Muchas gracias Y usted conoce perfectamente La guerrilla o grito De Aizkaquema Entonces le parece Si nos despedimos fuerte Del programa con este grito De guerra A la cuenta de tres Una Dos Tres Aizkaquema Seguimos aquí En el especial De la FIEL 2022 Estoy con mi amiga Duniesca Amiga ¿Dónde nos encontramos El día de hoy? Estamos en el stand De Nos Late Servir Nos Late Servir Es un programa De la Universidad de Guadalajara Que son servicios de salud Totalmente gratis Y hoy es el último día Aprovechen Que se vengan Que se vengan volando Vengan ya Vengan ahora Bien Si nos permites En el muro De las estrellas Vamos hacia allá Mira pueden venir Y los pueden atender Hay vacunas Tenemos pruebas rápidas Tenemos también Toma de signos Consulta médica Consulta dental Limpieza dental Totalmente gratuita Todo gracias a la Universidad De Guadalajara Pero no me hubieras dicho Porque ahorita me vengo Mira Me hace falta ya una limpieza Claro que sí Bien A ver ¿Dónde mero? Con todo el gusto Del mundo Vamos a buscar Un espacio Para que firme Parece que aquí Me la dejaron Coyote Tastuán Aiscaquema Seguimos en el especial De la FIL Edición dos mil Veintidós Sí, vengan al I-27 Aiscaquem Bien Basallacle de Tonalá De México y del Mundo Estamos en la edición dos mil Veintidós De aquí de la Feria Internacional Del Libro La sede principal es Guadalajara, Jalisco Hoy tenemos a los Emiratos Árabes Visitándonos aquí En nuestras bellas tierras Mexicanas Y pues bueno Estamos en esta sección Que es la parte infantil Estamos viendo Actividades diversas Con las Y con los pequeñines Y bueno Como ven Se pueden estar Divirtiendo a lo grande Por acá tenemos Salas de lectura También tenemos Películas Tenemos conferencias Tenemos musicales Y actividades diversas Para los niños Las niñas Y toda la familia Recordarles Que vamos a estar Aquí transmitiendo Desde la FIL Y son todas Y todos Bienvenidos De este lado tenemos La participación De toda la familia Toda la familia Participando en actividades Lúdicas Con los pequeñines Tenemos también En la parte de afuera La parte internacional Libros comerciales Editoriales Que ya todos Conocemos Y seguimos Reportando En el próximo capítulo De Tastuani Arte Reportó para ustedes El único Y el auténtico Tastuan Coyote De Tonalá Para México Y el mundo ¡Ya es que hacemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!